Señor Faragolini, también nos comenta sobre la ley de seguridad eléctrica, ley que rige a partir del 1 de diciembre del año 2017, y también nos hace mención sobre la ampliación de la cooperativa. Estamos con el presidente de la cooperativa de servicios públicos de San Antonio Letín, José Luis Faragolini. Bueno, José Luis, está la nueva ley de seguridad eléctrica, ya empezó a funcionar desde el 1 de diciembre, creo que es así. Bueno, hablemos un poquito de esto. Sí, así hablando un poco, dándolo a conocer hacia grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles, esta ley fue planteada para que entrara en vigencia en septiembre del año pasado, el año 2017, pero hubo algunas después correcciones y empezó a funcionar en forma definitiva en diciembre de 2017. Hoy está en vigencia y consta del siguiente requisito, ¿no es cierto?, que tiene que, esta ley tiene que funcionar de acuerdo a la reglamentación que especifica que, por ejemplo, como primera medida, cuando se va a hacer una construcción nueva, tiene que existir el pilar ya definitivo, no se puede hacer una conexión provisoria. Y esta tiene que ser controlada por un electricista matriculado. De ahí en más, después, bueno, toda la instalación interna también tiene que estar regenteada por un electricista matriculado y tienen un tiempo de plazo para llevarlo a cabo. Esto ya empezó, bueno, para los que van a construir ahora, tienen que hacerlo de acuerdo al electricista matriculado. Ahora las casas que ya están hechas, diríamos, tienen un plazo de dos o tres años. Sí, así es. Las casas que están ya construidas, ¿no es cierto?, van a tener un plazo para que se pongan en orden, ¿no es cierto?, porque va a llevar un tiempo. Así que, bueno, eso también está en curso. ¿Acá hay electricistas matriculados? Sí, aquí en San Antonio, por suerte, tenemos algunos electricistas matriculados. Yo, los que tengo conocimiento, que serían Hugo Donadio, Edgar Valerba y Donadio Federico. Esos tres nomás, pero se están haciendo cursos algunos, ¿no es cierto? También, me apunta aquí, Olmer, que también Charamelo y Patrignani, también están matriculados, capacitados para hacer las instalaciones. Sí, sí, se hacen cursos permanentes para seguir perfeccionándose. Bueno, entonces esta nueva ley que se debe cumplir, ya está en funcionamiento, y bueno, ¿el control lo va a realizar la cooperativa o el mismo electricista matriculado o la municipalidad? ¿Cómo va a ser esto? Y el control tiene que ser por parte también, ¿no es cierto?, de la municipalidad, la cooperativa y el electricista matriculado, se va a tener que trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, porque la aprobación, ¿no es cierto?, de los planos de las casas van a tener que ser controladas por la municipalidad. Y de ahí en más, después la cooperativa va a ser responsable con el electricista matriculado de darle el ok a la nueva conexión. ¿Se tienen algunos montos, por ejemplo, para el Pilar, para la autorización? No, eso no conozco. Yo lo que he escuchado es que tienen un arancel, el electricista, como corresponde, va a cobrar al dueño de la casa, le va a cobrar por su trabajo. José Luis, ¿se está ampliando la cooperativa? Bueno, ¿cómo va con el desarrollo de esta construcción? Sí, el desarrollo está más o menos entre el 60 y el 70% ya realizado. Se está haciendo con materiales de primera, ¿no es cierto?, con un buen trabajo. Va un poco lento, pero es bastante amplio lo que se está haciendo. Así que esperemos para dentro de dos meses a lo sumo ya tenerlo terminado. Es una obra que va a embellecer un poco más a la cooperativa y aparte le va a dar un mejor funcionamiento para atender mejor al socio de la cooperativa y también para los empleados administrativos también darle su espacio como corresponde. Bueno, esto también corresponde a un subsidio que se dio, ¿no es cierto?, junto con la ambulancia. Sí, esto es un trámite realizado ante el INAES y nos han provisto un dinero para que fue hecho un proyecto para comprar una ambulancia, la cual ya está en funcionamiento y el edificio, la ampliación del edificio. Bueno, muchas gracias José Luis. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes y dar a conocer lo que se hace aquí en la cooperativa. Y bueno, seguir trabajando en el cooperativismo es muy importante. Y también quiero comentar que agregarle, ¿cierto?, que se han hecho cursos de capacitación para nuevos dirigentes cooperativos porque hace falta gente joven, que se integre y que participe porque siempre es como que ven las mismas caras y yo creo que no es así. Los que trabajamos y nos dedicamos a esta labor que es muy participativa y que se hace a donores, ¿no es cierto?, dejando un poco de lado lo de uno, lo personal, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante estas instituciones que son tan importantes aquí en las localidades pequeñas donde de otra manera no se podrían brindar los servicios que está brindando la cooperativa. Así que, bueno, yo les agradezco y nos veremos en la próxima nota. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.